Soy tan emo que mi corazón bombea petróleo, ala Estados Unidos Estoy intrigado pero interesado What the fuck, patio de juego Para hombres Decir oops, siendo profesor Decir oops, siendo cirujano Decir oops, siendo físico nuclear Mi amor, ha de estar muy bonita La otra conversación Tutorial de cómo gritar como Cristiano Ronaldo A veces es necesario embarazarlas ¿Qué? Para no perderlas ¿Aguanta qué? Eres muy joven para ser tan sabio Eduardo Vallejo Chicos, no Aquí me encuentro solo Y convención alimenticia Que no te burles En otras noticias Noticiasas Viral Perra vegetariana Come carne en cadena nacional Y dejan ridículo a su dueño No te pido que me perdones Solo quiero que entiendas What the fuck Cubierto para hombres Hoy el niño Hoy el niño se convierte en hombre Siempre sí Nunca chi Déjate de puterías huasteco Perros le ladran a la luna Mi abuela Alguien morirá esta noche Amigo, qué miedo, güey Vamos a morir todos Se muere la abuela No, no No Olvidarse la mochila Estudiantes Paracaidistas No Ella hace esto Déjame decirte que le gustas Aquí nos voy a exponer un poco Uno, cuando ella habla contigo Se puede notar que le cuesta Un poquito de trabajo Las chicas hablando conmigo Te voy a enseñar cómo se rima Con talento y argumento Pa' dejar la rapero La cosa clara Porque forma que te compare Con todo mi estilo Vos te vas de este camino Porque nunca me hace nada Se piensa que es el campeón Cuando compresa la oración Pero te aseguro que no hace nada Mientras tanto En el microbo Si su hijo no vale nada No pague su pasaje Mi mamá Se cobra uno Consejo A la mujer no se le pregunta Cuando nos vemos Eso le da opción De escoger otros planes Usted dígale Te invito a cenar Este viernes A las 8 Paso por ti A la mujer le gusta La determinación Uy Eres brillante Cabeza dura Sé que salvará Cientos de vidas Mientras tanto En el Whatsapp Te invito a cenar Este viernes A las 8 Paso por ti Uy 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 Bloqueado Mientras tanto En Youtube Esta es la razón Por la que nunca Pero nunca Debería soltar 1.5 millones De globos A la vez Yo viendo que no voy a poder Soltar Los 1.5 millones De globos Que tenía guardados Jajaja Oh Y en el noticiero Que más ama Libro Recibe el Balón Manucho Dársela Intentan arrestar a policías Camuflados de vendedores ¿Qué? Últimamente veo muchas relaciones En donde hay un tercero Y no es Dios Mientras tanto En la publicidad de YouTube No Pro Hacker No sé que están vendiendo Pero me interesa El salón sagrado de los vírgenes No lo puedo creer Si Messi se fue del Barcelona ¿Por qué tú aún no te vas de mi mente Y de mi corazón? ¡Hala, no! ¡Ya! 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 ¡Déjame vivir! ¡Déjame pa! Mientras tanto En un chat de mejores amigos Sí, bebé Corazón ¿Jugamos un calos duty chula? Oye, bro Ya no hay que jodear Por respeto a mi novia Jejejejejej Se lo bajaste a tu amiga Y todavía te atreves a decirle Dios te puso en mi camino Jejejejeje Empacisia Hipacracía Яjejeje Eso suena muy hipócrita Una colchara para hombre Hoy el niño se convierte en hombre Sabían que Es una invocación Que dice El que lo lee Cállate Cállate tonto Ni me dolió el pinche pelotazo Agüe borraza Hoy es mi cita que saqué hace 3 años En el hospital está Es hoy, es hoy Es hoy En otras noticias Noticias Radical Sacerdote Crossfit El religioso que impacta con sus rutinas De ejercicio en Instagram Uy Ay, ala, ala No al, ala, ala George, ¿quieres algo? Haría cualquier cosa por ti Lo que sea Wey, es el trans más bonito Que he visto Emoji de corazón ¿Dónde compras tu ropita? Eres perfecto No soy trans Alano Chale, ya la cagué, ¿verdad? Mientras tanto En YouTube Un día sin comer Ni beber Absolutamente nada Reto ¿Primera vez? What the fuck Camas antisexo Número 2 Ley o ley ¿Quién? ¡Nos de frío! No te prometo Una vida de ricos Pero sí darte ricos Todos los días de tu vida Ay, ay, ay Puedo Modo sexo Permitido Primer aviso Hay Top 10 peores insultos Del mundo Hola compañera No soy tu compañera Soy tu compañera Yo, Nazco, Dios Ah, soy gracioso Derechito a Latinoamérica No Derechito a Latinoamérica